Muy bien, nos encontramos en esta tarde noche aquí en el Centro Cristiano con Miguel Pirás, que nos va a contar quién lo acompaña hoy y luego él nos contará cuál es el motivo de su visita. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy me acompaña el pastor José Salomón, que él vive en Salta y lo invitamos para tener una jornada especial de reuniones viernes, sábado y domingo que vamos a hacer. Y bueno, creemos que va a ser un tiempo muy lindo de Dios para bendición, digamos, de la gente. La idea fue que queremos bendecir en este tiempo gente oprimida, gente que está enferma, gente que depresiva también, que no puede salir de la angustia, de la tristeza, por el vivir diario, de las cosas diarias, que muchas veces es un peso para nosotros. y no hace falta que realmente activar la fe. Así que lo hemos invitado para tener unas noches bárbaras con José. Te presento, José, bienvenido a Salto, bienvenido al programa. También, bueno, tenemos un programa Volver a Empezar, pero también bienvenido a esta reunión que vamos a comenzar dentro de un momento. Así que te dejamos que puedas saludar a la audiencia y cómo estás con tu fe para esta noche. Bueno, eso queremos saber un poco, conocerlo, y además, esto, ¿no? ¿Cuál es el motivo de su visita? Estará en nuestra ciudad por varios días. Así es, como decía el Pastor Miguel, mi nombre es José Salomón, soy pastor de la Iglesia Presencia de Dios en Salta Capital, y también soy conferencista motivacional, donde llevamos a cabo nuestras conferencias, no solamente en Salta, sino también en toda la Argentina, América del Sur, y también de Iberoamérica. Para mí es una alegría poder estar aquí en Salto. Creo que la ciudad de Salto y la ciudad de Salta son las dos ciudades que más ejercicio hacen. Salto y Salta. Y realmente estar aquí es una alegría enorme, saber que en este rincón de Buenos Aires hay gente hermosa, gente llena de fe, de alegría, de esperanza. Y creo que el estar aquí es un anhelo en el corazón de ambos, poder tener estas conferencias de fe, de ayuda emocional también, porque creo que la pandemia ha afectado mucho el lado emocional, el lado psicológico de las personas. Y para eso estamos, no para implementar, plantar por obligación una religión, sino un estilo de vida diferente. Y también estamos en nuestras conferencias, como decía aquí el pastor, para ayudar a todas esas personas que luego de la pandemia han quedado mal psicológicamente, emocionalmente, y creo que con la ayuda de Dios podemos ayudarle. Y para eso estamos aquí. Ok. Último, solamente sé que está a minutos de arrancar la reunión. Habló de lo motivacional. ¿Eso se separa de lo espiritual? No, va de la mano. El alma, el espíritu, el cuerpo, porque somos tripartitos, tenemos alma, mente y espíritu. Entonces todo va de la mano, ¿no? Si tengo fe, actúo. Pero si muchas veces hay personas que actúan conforme a la emoción, si están bien, si están mal, si están depresivos, no están depresivos. Y yo creo que cuando Jesús llega a nuestras vidas, hace una obra en el cuerpo, también en el alma y también en el espíritu. ¡Vamos juntos! 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 De los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, aclamamos, hacemos todos los labores para avanzar.